Música Música Bueno, yo me sentí muy emocionado ya que iba a conocer a otros niños, niñas y adolescentes Y me pareció súper importante porque si nos damos cuenta, cada uno tiene diferentes perspectivas, ¿no? Muy bonito poder compartir experiencias con los chicos que también se encontraban ahí Chicos de todo el Perú, de diferentes regiones, estaban siendo partícipes Me sentí muy contenta, escuchada y valorada Yo nunca había participado en algo así, es como que una meta más Bueno, nos reunimos para conocer un poco más sobre nuestros derechos, hablarlos y ver qué es lo que hace falta para que se cumplan He visto que en algunos casos hay niños y niñas que se están vulnerando sus derechos Hacíamos un intercambio de ideas porque nuestras perspectivas son diferentes a las de un adulto Música La opinión de nosotros y de muchos adolescentes, niños y niñas, se toma en cuenta muy poco Nunca se ponen a, digamos, a escuchar realmente a nosotros, lo que nos afecta y todo eso Los niños, niñas y adolescentes de las zonas rurales son el grupo más afectado Ya que no existen plataformas en las que ellos puedan expresar su voz No podemos hablar con autoridades y decirles nuestros problemas que tenemos Los adultos tienen una mirada, pero los niños, niñas y adolescentes también tenemos otra Y a veces hablan sobre temáticas que nos afectan a nosotros, pero no nos toman en cuenta Hay diversos temas que se han visto afectados Uno puede ser la conectividad, que no han podido acceder a clases Por la coyuntura, los de la zona rural no están recibiendo la educación con la cual recibían antes No tenemos acceso a internet para entrar a nuestras clases virtuales Ha sido súper complicado, por donde llegué es un lugar de cerro y que no llega la conectividad Entonces es complicado estar en las clases cuando en realidad el internet no ayuda tampoco No le alcanza el dinero suficiente para recargarse, saldo y ellos podrán entrar a sus clases A un adolescente no le puedes quitar este derecho que es la educación Porque esta es tu formación para ser un buen ciudadano y buena persona Muchos han sufrido violencia familiar, han sido vulnerados y eso puede generar traumas Por ejemplo, en casos que no obedecen mucho a sus padres, los padres toman violencia sobre ello Creo que eso ya tendría que parar porque no es bueno para nosotros Bueno, lo que yo les sugeriría es de que hagan un cambio para que, por ejemplo, hay casos de algunos niños que están viviendo con sus agresores En lo que es salud nos hemos referido que las zonas rurales han sido afectadas ¿En qué manera? Porque no había buen equipamiento en lo que son los centros médicos La salud mental también ha sido muy perjudicial En mi caso a mí también me afectó bastante el tema de ansiedad Muchos niños están sufriendo porque han estado encerrados en sus casas Y también hay personas que no salen y su salud mental se afecta y empiezan a actuar como que no conocen a nadie Es muy importante que nos den espacios para que nosotros podamos dar nuestras propuestas, opiniones Y para que podamos contribuir a la mejora del sistema educativo Hay varios niños, niñas y adolescentes que trabajamos Y por el tema de la pandemia todo se cerrado, o sea, no pueden salir a trabajar Tengo muchos compañeros migrantes a los cuales les han puesto muchas invitaciones al acceso de sus derechos Entonces creo que conocer los derechos que ellos tienen es primordial ¿Qué planes de trabajo están haciendo para combatir la pobreza en nosotros los adolescentes? ¿Y cómo están tratando a las víctimas de violencia sexual, a las niñas, niñas y adolescentes? Yo quiero que Perú sea un espacio donde todos podamos convivir Donde no haya discriminación por color o por la procedencia donde vengas Donde no se juzgue a un adolescente por ser quien es Quisiera un Perú más empático, un Perú con igualdad de oportunidades Me gustaría que el Perú sea un lugar donde se respeten la opinión de cada niño, niña y adolescente Y tengamos cierta tolerancia con las personas que vienen de otros países Y que las podamos ayudar Sin contaminación, con aire puro y libre sería también un cambio que yo soñaría que haya en el futuro Me gustaría que el Perú sea un lugar donde nosotros, los niños, niñas y adolescentes Tengamos espacios para dar nuestras propuestas, nuestras opiniones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!